Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de American Magi-Ali. Bueno, estamos aquí después de... en este laberinto, tenemos poca vida. Tenemos aquí poca energía, vamos a... alejarnos. Vale, vale, este que nos dé vida. Y este también un poco más. Vale, disparar a distancia que... y así... no me arriesgo más de la cuenta. Bueno, nos habíamos quedado después de atravesar el castillo. Que habíamos pasado un portal. Y habíamos llegado hasta aquí. Y ahora se supone que tenemos que continuar. Aunque no sé qué es esto. Es hora de sembrar el caos que muriente la verdad. Hostia. Ah, vale, con esto somos más fuertes. Ah, vale, esto es como si fuera un modo... modo de más fuerza. Modo locura. Vale, vamos a pasar por aquí. Más puertas. Más todavía. Y vale, ya se ha pasado el modo locura. Y... Vale, a ver. Muy bien. Vale, perdón. De salto. Ah, vale. Vale, que esperar a que se vaya generando esto. Joder, pero ¿pueden hacer las plataformas más regulares o algo? Y vale, vamos aquí. Vale, aquí otro salto más. Vale, esto es un punto de vida. Bueno, ¿van a aparecer las plataformas o no? Voy a tener que estar aquí esperando 40 horas. Bueno, es para hoy, ¿no? Vale, ya hemos llegado aquí. Vale, ya se han cerrado casi todas las puertas. Sí, hombre, deja de... Deja ya pegar gritos, coño. Vale, vale. Vida, vida grande. Vale. Uf, menos mal. Vale, este... A ver si me lo cargo. Vale, bien. Vale, un corazón de vida grande. Vale, vamos a esperar a que se vaya generando la plataforma. Joder, pero qué lento va esto. ¿No puede ir más rápido o algo? Hola, venga, corta por la mitad. Y vale, no sé si se... No sé si se tendrá que abrir esto. Bueno, a lo mejor aquí por estas escaleras habrá alguna palanca. Ah, pues sí. Bueno, hay tres palancas. Es un misterio para mí y para ti. Vale, tengo que activar unas palancas, pero no sé cuál es. Bueno, han salido tres sonidos que parecen buenos. A ver, vamos a probar esto. Vale, parece que ha funcionado. Vale, bien. Vale, era derecha, izquierda y centro. Bueno, vamos a por las puertas. Y vale, vamos a pasar por el portal. ¿No podía aparecer otro sitio la carta esa? Vale, vamos a atravesar esto. Ostras, el suelo va dando la vuelta. Ah, bueno, se va dando la vuelta y se va... Y se va rompiendo. Bueno, se forma aquí unas plataformas. Vale, un momento. Vale, vamos a ver. Vale, otro salto por aquí. A ver si viene más arriba esto. Vale. 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 Otro salto más por aquí. Vale. Vale. Vale, bien, por fin. Vale. Vale. ¿Dónde estoy? Ah, vale, bien. Coño, me van a salir los gritones estos. Vale. Vale, no sé a dónde hemos ido. Vale. El auto es guardado. Entrar en la escuela requiere un salto de lógica. Y vale, como era evidente, me han matado. Qué tal. Vamos a encontrar los sueños. Esena es la raza que no nos habéis determinada. ¡Aaah! ¿No? Leotras y vienes. ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Vale, eso se supone que es de saltar encima de la... a por esa ventana. Vale, a ver si... ¿Me dan algo de vida? Y vale, el corazón de vida que tenía que salir se ha ido para siempre. Perdido en el abismo. Entrar en la escuela requiere un salto de lógica. Vale, he conseguido... he conseguido saltar. Me he quedado en una posición bastante extraña, pero... pero bueno, me la han contado. Aturdimiento escolar. Bueno, escolar con K. ¿Y este? Oh, joder, ¿qué hace el niño este? Bueno, siguen habiendo más cartas por aquí. Vale, vamos a seguir matando a estos. Bueno, ya está. Muérete ya, hace el favor. Te lo agradeceríamos mucho. Vale, bien. Una buena... una buena porción de vida. Vale, y otra porción más. Vale, bien. Este... este que se muere también. Mira, le he cortado la cabeza. Vale, bien. Vale, es importante recoger aquí los... Los trocitos rojos para ir recuperando vida. Bueno, la biblioteca. Y este niño que me está haciendo aquí en la araña. La. No, no, no. Sí. De ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si os ha gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo dale like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio adiós.